Avanza las obras en el Centro Histórico de Paso, vías del municipio que fueron intervenidas para el mejoramiento en reposición de redes hidrosanitarias, instalaciones de válvulas para un efectivo servicio de agua potable, pavimentación y otros. La senda del carnaval va en un pavimento hidráulico, este es un pavimento que desde la estructura la hemos mejorado, nosotros hemos instalado una estructura donde tiene un mejoramiento aproximadamente unos 70 centímetros de profundidad, donde instalamos algunos materiales como geomallas, geotextiles y luego instalamos una capa de base granular, la compactamos de acuerdo a los parámetros de las normas de envías y luego le instalamos una placa en concreto de 21 centímetros de espesor con una resistencia altas que están diseñadas para tráfico pesado, tráfico alto y eso nos va a dar la resistencia en toda la senda del carnaval que nosotros estamos interviniendo desde la calle 18 hasta la carrera 26 por la calle 19. A ver, todo el sistema de alcantarillado acueducto de lo que es la zona céntrica de la ciudad ya tiene muchos años de uso, hemos encontrado tuberías de 70 años, 60 años y en algunos sectores ya deteriorado, ya filtrándose, humedeciendo mucho y contaminando el subsuelo y esto tiene afectaciones a la infraestructura de todas las viviendas, por lo cual ya era necesario. Habíamos tenido como en Popasto varias atenciones donde se obstruía ya los alcantarillados, entonces siempre se presentaban algunas situaciones de emergencia sanitaria en esta zona céntrica de la ciudad, por lo cual era súper necesario hacerlo el cambio de las redes y también el mejoramiento del acueducto, teníamos tuberías que datan de los años 48, 50. Este proyecto vial en la ciudad capital habilitó a partir de la fecha la calle 18 con carrera 20 y la calle 19 con carrera 21 y 21B. En general vamos a terminar ya creo que la próxima semana terminamos las pavimentaciones de la carrera 22, la carrera 25 y con esto complementamos todo lo que es la pavimentación de la senda del carnaval y empezamos a habilitar algunas carreras para empezar a descongestionar la ciudad. Es así como en esta semana iniciamos ya la apertura de la carrera 21B que nos ayuda a descongestionar. Esta carrera es entre la calle 18 y la calle 19 donde nosotros damos el tránsito del occidente hacia el oriente. Este fin de semana vamos a habilitar la calle 18 entre la carrera 19 y la calle 20. La carrera 20 vamos a dar un acceso un poco restringido para todo el tráfico liviano mientras terminamos de complementar todo el espacio público. En la próxima semana estaremos habilitando la carrera 26 sobre la calle 19. Vamos a dar ese tránsito entre occidente y oriente. Y así vamos complementando nosotros digamos en el manejo de tránsito para poder darle mejor movilidad a la ciudad. Con esta obra vital liderada por la empresa Impopasto se busca generar espacios de mejor movilidad además de convertirla en un corredor ambiental y cultural. Lo que se pretende es estar en la mejor movilidad, mejor organización, pero también darle un poco de pacificación al tránsito de todos los actores de la movilidad. El proyecto que tiene una destinación de más de 16 mil millones de pesos para el mejoramiento del espacio público, con 16 cuadras intervenidas y 10 calles peatonalizadas, cumple con los tiempos estipulados en la entrega y se aspira el 30 de noviembre entregar esta importante iniciativa en materia de movilidad a los ciudadanos.